Hoy es San Juan Bautista, él es la voz, y no necesariamente ganó este programa de televisión, pero sí que hizo que muchos se diesen la vuelta y mirasen al Maestro. En un mundo donde hay tantos gritos, donde hay tantos susurros, donde hay tantas noticias falsas, se nos invita a ser la voz de Cristo, una voz clara, firme, segura, que anuncie la verdad, que no hace falta que vaya gritando, ni que vaya escondiéndose con murmullos, pero sí que se haga presente en el mundo. Hoy se nos invita a que nos paremos a pensar qué palabras, qué sentimientos, qué obras son voz en nuestra vida o cuáles son un simple murmullo y un simple ruido que no vale para nada y no conduce a la verdad. Dios te bendiga.